Muy buenas tardes para todos y Muy bienvenidos una vez más al podcast La Controversia que estamos produciendo en Australia para el canal de los latinos en Australia para LATV. Nuestro podcast se encuentra disponible en nuestra página web www.latv.media, pero pueden también encontrar en esta misma página web las plataformas disponibles desde donde ustedes nos quieran escuchar, ya sea por YouTube, por Facebook o por nuestra más reciente plataforma en Spotify. El día de hoy intentaremos resolver la incógnita de incógnitas para los latinos en Australia y para aquellos que todavía tienen aún la esperanza de llegar pronto para iniciar, continuar o culminar sus estudios. Entonces, ¿cuándo Australia va a abrir las fronteras para los latinos o para los extranjeros en general? No habíamos querido hacer este episodio anteriormente porque sencillamente había demasiada incertidumbre sobre el tema. Pero hoy, a marzo del 2021, continuamos en una situación similar a la de hace un par de meses, a la de hace seis meses, porque pues aún no sabemos prácticamente nada o sabemos muy poco sobre el tema. Entonces, el día de hoy contamos con la compañía de dos de nuestros columnistas del canal, con Arturo Gaitán, psicólogo, especialista en reclutamiento y docente de lenguas que reside aquí en la ciudad de Sidney. Y por segunda, por vez consecutiva, Valeria Montiel, nuestra agente migratorio de confianza, quien con su firma migratoria está apoyando el podcast. Gracias a ella y a todo su equipo. Muchísimas gracias por apoyarnos y bienvenidos nuevamente a Arturo y Valeria. Voy a irlos agregando aquí al estudio. Valeria y Arturo, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Muchas gracias, David. Un placer estar aquí, como siempre, y un saludo a todas las personas que nos acompañan en las diferentes plataformas. Gracias, Valeria. Arturo. Hola, David. Muchas gracias por tu invitación. Un saludo para ti, un abrazo y un saludo para todas las personas que están viendo el podcast del día de hoy. Bueno, pues empecemos con lo que nos reúne nuevamente. Hablemos con la mayor sinceridad posible. Por fortuna, este podcast está por fuera de escenarios que comprometan conflictos de intereses de cualquier tipo, más que el de informar a nuestros oyentes, a las personas que están pendientes de lo que estamos produciendo aquí en LATV y en este podcast específicamente. Valeria, los hechos. ¿Qué ha pasado en los últimos dos meses, en las últimas semanas? ¿Qué sabemos de estos temas migratorios? Es interesante porque, de hecho, llevamos ya varios meses en una situación similar. Cumplimos el 20 de marzo un año completo desde que se cerraron las fronteras de Australia, que se cerraron el 20 de marzo de 2020. Y lo que ha pasado desde ese momento es que se han incrementado e incrementado precisamente estas predicciones de cuándo va a terminar el travel ban y cuándo se van a abrir las fronteras. Desafortunadamente, lo que estamos viendo es que se siguen incrementando los tiempos en donde las personas creen que es posible que tardemos todavía varios meses en una situación similar. Y creo que esto tiene que ver con varias cosas, pero número uno es que Australia sí ha tomado una posición muy estricta, no solamente con los extranjeros. Mucha gente no sabe, pero también los australianos no podemos salir de Australia y esto no lo han visto en la mayoría de los países. Si nosotros necesitamos salir, los residentes permanentes australianos necesitamos pedir permiso para salir y necesitamos demostrar que nuestro viaje es por razones de fuerza mayor. Entonces, tampoco nosotros podemos salir. Lo que está haciendo Australia es tratar de proteger precisamente este equilibrio tan delicado en donde si una persona viene y contagia a algunas personas, de repente todo se sale de control y es tan delicado precisamente este equilibrio que entonces han tratado de tomar medidas extremas. Extremas, porque mira, por ejemplo, recientemente hubo dos casos en los hoteles donde se hacen las cuarentenas y por estos dos casos tuvieron que cerrar absolutamente todo el suburbio, toda la localidad, todo el barrio por solamente dos casos. Entonces son medidas completamente extremas. Las personas aquí internamente en Australia no podemos viajar de una ciudad a otra si hay casos de COVID. Entonces es un escenario completamente diferente a lo que está sucediendo en Latinoamérica, porque en Latinoamérica uno escucha que la gente está viajando de ciudad en ciudad, pero oye, ¿por qué no copian modelos como Australia? No sé. Sí. ¿Cierto? Sí, acá. Entonces, Arturo, en tu caso, ¿cómo van tus clases? Tú eres docente y las clases en general, ¿cómo están los alumnos? ¿Cómo están el college de inglés? Porque pues los colleges de inglés en Australia es donde aterrizan los estudiantes por primera vez. ¿Qué está sucediendo en estos escenarios? ¿Qué información hay? En este momento, la industria en general está en crisis. Está en crisis porque la mayor parte de los colegios necesitan estudiantes internacionales para operar normalmente. Y lo que pasa es básicamente cuando tú estás en un college, por ejemplo, en donde dictas inglés, es que normalmente los estudiantes internacionales cuando llegan, cuando no hablan inglés, llegan a los colegios a nivel beginners o elementary, y después de eso, a los poquitos meses, ellos empiezan a ascender, ¿cierto? Y entonces es como un pipeline que se va llenando y en la medida en la que va pasando el tiempo, se van graduando personas y se van graduando personas y como no hay personas llegando de otros países al país porque las fronteras están cerradas, entonces se está vaciando ese pipeline y buena parte de las personas que están estudiando los cursos de inglés se están saliendo y tienen que entrar a cursos vocacionales. Entonces, muchas veces pasan a hacer cursos vocacionales. Entonces, digamos que las escuelas que ofrecen cursos vocacionales tienen algún tipo de reserva porque llegan las personas que están estudiando general English y tienen a dónde entrar esas personas, pero las personas, por ejemplo, que están dictando clases de general English, de beginners o de elementary, no tienen de dónde sacar los estudiantes para mantener esos cursos abiertos. Entonces, lo que está pasando es un fenómeno muy curioso y es que se están cerrando en las escuelas esos niveles beginners o elementary. La gente que todavía tiene esos niveles beginners y elementary no pueden entrar a las escuelas a hacer cursos abiertos, entonces muchas veces les toca entrar a niveles más altos y a ellos les está costando trabajo actualizarse, mantenerlos a nivel de los estudiantes. Entonces, eso también es una amenaza para la escuela y tú vas a tener en el salón personas de distintos niveles y eso finalmente termina afectando la calidad de la educación. Eso es una cosa. Aparte de eso, está lo de JobKeeper. Durante el cierre de las fronteras, básicamente, ustedes saben que el gobierno australiano aprobó un programa que se llamaba JobKeeper, a través del cual se subsidiaba a las empresas que reportaban pérdidas por más de, creo que era 30%, no sé exactamente el dato en este momento. Las empresas que reportaron unas pérdidas, creo que fueron mayores a 30%, tenían derecho a pedir del gobierno australiano. El subsidio del gobierno, sí. Y entonces ese subsidio al principio era bueno, ayudaba para que las escuelas simplemente tuvieran que hacer un top-up, tenían que hacer como una suma adicional para pagar los salarios, entonces eso ayudó a alivianar la carga bastante, pero en la medida en la que se han estado yendo los estudiantes de las escuelas y en la medida en la que se ha ido recortando poco a poco el nivel de JobKeeper, que precisamente se acaba, creo que se acaba pasado mañana, se han estado poniendo más y más apretadas las situaciones para las escuelas. Este es el momento en el que probablemente muchas escuelas no van a tener con qué pagar a los profesores. No van a tener con los profesores, sí, exacto. Porque no van a tener la ayuda de JobKeeper. Aparte de eso, pues que tampoco tienen razón de tener profesores porque si están cerrando los niveles, ¿para qué van a tener los profesores contratados? Desde el punto de vista laboral para los estudiantes, tú que eres reclutador, psicólogo profesional, ¿tú crees que las personas que se quedaron en Australia, que no se fueron, tienen mayores oportunidades laborales en este momento a lo que va anteriormente o todo lo contrario? No. Digamos, obviamente por COVID hubo un pico de desempleo, pero el pico de desempleo en Australia comparado con Colombia, esa crisis es casi inexistente. Digamos que la crisis en Australia por COVID creo que llegó más o menos como a 15% de desempleo comparado con 40% en el momento más grave de COVID en Colombia. Aquí en este momento el desempleo en Australia está en 5.8%, que es un número muy positivo. Es la gente que no quiere trabajar. Y es básicamente, sí, es muy cercano al desempleo natural. El desempleo natural está más o menos por esa cifra, como entre 4 y 5%, que es básicamente la gente que, existiendo trabajos, no quiere trabajar. Entonces, en realidad, en desempleo en Australia en este momento no hay mucho. Y por otra parte, el gobierno decidió empezar a estimular algunos sectores de la economía que generan mucho empleo como el sector de la construcción, porque alrededor de la construcción no solamente están los que ponen los bricklayers, sino que además de eso están los electricistas, están los que ponen los andamios. O sea, sí hay de pronto una gran oportunidad para las personas que se quedaron aquí y para las personas que de una u otra forma vienen en camino, porque hay una fila de personas esperando con visa para que lleguen a Australia. ¿Y qué está sucediendo con esas personas, Valeria? O sea, hay personas que ya tienen visa, que ya están listas para venir y no pueden entrar. No pueden entrar, claro. Porque tengo entendido que, y eso es para que las personas también sepan de esa inversión extra que tienen que hacer. Aparte de pagar sus cursos, sus tiquetes, sus seguros, todo eso tienen que contar dentro de su presupuesto con una cuarentena obligatoria que cuesta alrededor de 3 mil dólares. Los estudiantes llegan, aterrizan y los extranjeros en general los encierran por 15 días en un hotel. Pasó con los tenistas del abierto de Melbourne, en donde los tenistas tenían que seguir entrenando y les tocó encerrarlos en un hotel durante 15 días y estaban practicando tenis en las habitaciones del hotel porque estaban en cuarentena y efectivamente algunos de los, un par de tenistas salieron contagiados en las pruebas que les hicieron. Dos semanas obligatorias que cuestan alrededor de 3 mil dólares obligatorias y tienen pronosticado llegar en los próximos meses. Pero entonces, ¿por qué no están llegando, Valeria? No están llegando porque una cosa es tener una visa aprobada, otra cosa es el control cuando entras a Australia, otra cosa es poder entrar. Entonces, estamos hablando de 3 cosas completamente diferentes. Las visas, hay mucha gente que tiene visas aprobadas, no solamente de estudiantes, sino también hay personas que tienen su visa de turista aprobada o que tienen su visa de trabajo aprobada y que simplemente no hay forma de que entren porque no están dentro de las categorías en donde se encuentran las excepciones para que los dejen pasar. Entonces, incluso con una visa aprobada, eso no significa que a mí me van a dejar pasar. Yo necesito solicitar algo que se llama travel exemption, que es como la excepción a ese bloqueo para que yo pueda subir al avión, sino simplemente no me dejan salir. Es precisamente lo mismo que tienen que pedir. ¿Y cuáles son esas categorías? ¿Cuáles son esas categorías permitidas? Número uno, dejan entrar las personas que tienen visas temporales pero que son familiares directos de un australiano. O sea, si los esposos, por ejemplo, o los hijos de australianos que están fuera, aunque tengan visas temporales, pueden entrar. Pero no es tan fácil. Una cosa es decir, yo sí soy familiar de un australiano, otra cosa es demostrarlo. El problema es que las personas que están evaluando a quién darle y a quién no darle esta excepción, este permiso de entrada, son personas que no pertenecen al Departamento de Migración como tal. Es border force. Son personas que no tienen tanto conocimiento de las leyes. Y lo que está pasando, por ejemplo, es que mucha gente que es pareja de facto de australianos simplemente no puede demostrar con un papel legal que son familiares directos de un australiano, que son pareja de facto. Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, que cumple con el requisito. Pero con visas temporales. Personas con visas temporales. Si es una persona que ya sea residente permanente y necesita volver a Australia, puede hacerlo sin ningún problema. Solo que tiene que pagar la cuarentena. No sin ningún problema, porque hay una cuota que se cumple a la semana del número de personas que pueden entrar al país. Y eso fluctúa entre 4,000 y 6,000 personas, dependiendo de la semana, porque obviamente esto se está evaluando cada semana. Y después de que entran esas 6,000 personas, por ejemplo, ya no dejan entrar a nadie más. Entonces, una persona que está afuera, por ejemplo, que tiene su pasaporte australiano, puede llegar al avión y de repente le dicen, no, es que ya se canceló tu vuelo, ya no puedes entrar. Entonces, vamos a cambiar tu fecha de vuelo para dentro de un mes. Y llega dentro de un mes y le avisan que también se canceló su vuelo, etcétera. Entonces, tenemos, me parece que todavía son casi 40,000 personas que están fuera, que son residentes permanentes australianos que no han podido regresar al país. Porque no hay disponibilidad de vuelos comerciales. Porque regresar a Australia es absolutamente caro en este momento. Porque simplemente no llegan al momento en que puedan entrar en esa cantidad de australianos que dejan, o cantidad de personas que dejan entrar a la semana al país. Por una u otra razón, de hecho, es extremadamente complicado incluso para residentes permanentes australianos entrar. Hasta que no se resuelva ese problema, probablemente no vamos a ver resuelto el problema de los internacionales. Y eso todavía faltan meses para que pase. Sí. ¿Puedo ir? Sí, perdón. Sigue, sigue, Arturo. Hay una cosa que yo vi y era que habían hecho, habían puesto una, habían programado una evaluación de la situación para marzo, para este mes. Y después de la evaluación dijeron que ya con 100% de seguridad, los bordes para internacionales van a estar cerrados por lo menos hasta finales de junio. Esa es la fecha en la que hay ya confirmado que los bordes internacionales van a ir oficialmente. No se van a abrir antes de junio. Ahora, aparentemente, sí hay un plan del gobierno de reabrir las fronteras relativamente pronto por razones económicas, obviamente porque necesitan reactivar la economía. Parece también que los perfiles de riesgo se han cambiado y el criterio del gobierno también ha cambiado. Digamos que hasta este momento el tema político ha sido una presión grande porque ustedes saben que Nueva Zelanda han tenido cero casos desde hace muchísimo tiempo y las medidas que tomó el gobierno de Hacienda Arden fueron muy positivas para el país y Australia por ser un país hermano con Nueva Zelanda, más o menos los miden como con los mismos parámetros. Criticaban mucho al gobierno de Scott Morrison cuando se salió de las manos el COVID al principio. Al principio. Han sido muy exigentes y a diferencia de muchos países en los que han mantenido las fronteras y han tratado de controlar el riesgo, Australia y Nueva Zelanda tomaron la decisión de eliminarlo total y absolutamente con todas las ventajas que ha tenido, que es que nosotros durante todos estos meses hemos vivido en una burbuja perfecta en donde podemos vivir nuestras vidas común y corriente, pero también con las desventajas. Y es que en el momento de las vacunas nosotros no tenemos vacunas porque no tenemos prioridad porque aquí no hay casos. Entonces, por ejemplo, que iban a venir unas vacunas de Europa y al final de eso decidieron no mandarlas porque como no tenemos casos decidieron vacunar primero a las personas que estaban en más riesgo allá y eso ha detenido un poco el proceso de vacunación acá. Definitivamente, obviamente, ya el riesgo de salud es menor porque habiendo gente vacunada ya el gobierno se puede dar el lujo de traer personas que puedan demostrar que tienen vacunas sin mayor riesgo. Pero entonces esa forma de reactivar la economía es una cosa posterior. En este momento, la forma en la que el gobierno está tratando de reactivar la economía es a través de un programa en el que aprobaron unos cientos de miles de etiquetes con descuentos para que los australianos que no pueden salir se gasten la plata aquí en Australia. Internamente, sí. Claro, el Producto Interno Bruto de Australia, sorpresivamente en este año fiscal que vamos a la mitad en Australia, en Australia el año fiscal contable empieza en julio y termina en junio y estamos en la mitad del año, un poco más. Y el balance que arrojaban los números recientemente es que el Producto Interno Bruto de Australia creció. Por el contrario, las cosas mejoraron aquí económicamente. Fue un año. O sea, este año fue terrible, pero digamos este último cuarto de los últimos tres meses han sido muy positivos para la economía. Han mostrado una recuperación. Los indicadores que he mostrado el tesorero era más o menos de un 85% comparado con Australia pre-COVID, que en realidad son cifras pues muy prometedoras. Otra vez como falta ver el siguiente cuarto, cómo va a afectar la desaparición del JobKeeper. Porque con esa desaparición del JobKeeper, las empresas se están defendiendo directamente contra el mercado. Si las empresas no pueden conseguir clientes, pues no hay forma de mantener ninguna empresa. Muevas en industria. Porque es que esta situación del COVID no solamente está afectando a la industria educativa para estudiantes internacionales con esos colegios de inglés que algunos a quienes los estudiantes ya les han pagado sus matrículas van a tener que cerrar porque ya se gastaron ese dinero y no hay rotación de estudiantes como lo estaba diciendo Arturo anteriormente. Pero esta situación analógicamente también está sucediendo en las diferentes industrias. Porque la industria del hospitality, de la comida y la industria obrera y demás pues se nutre también de esa rotación de personal que proviene de los migrantes. Entonces hay una presión bastante, como decía Arturo, una presión bastante grande por parte no solamente de la industria migratoria de educación sino también de parte de muchas otras industrias porque se necesitan la mano de obra de los migrantes. ¿Cuántos migrantes alcanzaron a escaparse? Valeria, ¿de cuántos migrantes con visas temporales salieron de Australia más o menos después de que estalló la pandemia? ¿Se fueron muchos estudiantes internacionales? ¿Se fueron todos los turistas que habían? Algunos de hecho se quedaron aquí y se quedaron para ya no regresar hasta nuevo aviso. Eso fue lo que pasó. Sí, evidentemente hubo cientos de miles de personas de hecho que salieron del país. Pero muchas personas, las que vieron cómo se estaba desarrollando toda la cuestión en otros países en donde desafortunadamente la pandemia azotó muchísimo más, terminaron quedándose aquí. Entonces tenemos una gran cantidad de personas que están en visas temporales o que se les expiró su visa y que están como ilegales aquí y ya llevan meses como ilegales o que están en visas puente de las cuales ya no pueden salir como la Bridging Visa E, por ejemplo. Y que extienden y extienden y extienden. Evidentemente hubo una oleada de personas que salieron primero. Después de ahí, el resto de las personas se trataron de quedar y ya no se están moviendo. Digamos que precisamente ahí se quedaron atoradas los dos tipos de personas. Los que están afuera, los estudiantes internacionales que, por ejemplo, tienen a la mitad sus cursos, en donde el gobierno de Australia les confirmó que si tienen un curso a la mitad o si tenían ya una visa aprobada y fueron afectados por la pandemia, pueden aplicar a su siguiente visa de estudiante sin costo, por ejemplo. Eso fue la solución para las personas que están fuera de Australia. La otra solución es que modificaron las leyes de tal manera que las personas que podían ser elegibles para una visa de graduado pudieran tener el doble de tiempo para eventualmente aplicar a su visa de graduado y poder venir a disfrutar de los derechos de poder trabajar después de sus estudios. Lo otro que cambió fue que si están estudiando en línea desde fuera de Australia, ese tiempo de estudiar en línea les cuenta como si estuvieran estado dentro de Australia para propósitos de puntos, para visas en el sistema de migración calificada o para propósitos de visa de graduado después. Ahora, la solución para las personas que se quedaron dentro fue que en abril del año pasado, precisamente, el gobierno de Australia utilizó una visa que ya existía, se llama 408, que es una visa de actividades temporales, para poder permitir que las personas que no podían salir de Australia debido al cierre de fronteras se pudieran quedar legalmente aquí. Entonces, hay una categoría de la 408 que es para eventos avalados por el gobierno australiano y lo que hizo el Departamento de Migración fue convertir a la pandemia en un evento avalado por el gobierno de Australia. Lo que permite esa visa es quedarse a trabajar en sectores críticos. Al mismo tiempo que hubo mucha gente que fue afectada, también hubo gente que se benefició de la pandemia. Y la gente que se benefició fue precisamente la que está trabajando en producción de alimentos, en agricultura, en transporte de alimentos, en cuidado de personas, en cuidado de ancianos, de niños o personas con capacidades diferentes y del sector salud. Entonces, estas personas, por ejemplo, personas que no podían tener otro tipo de visa en condiciones normales, como estamos en pandemia, les dan una visa de hasta un año para poder quedarse aquí y trabajar en estos sectores críticos. Entonces, así como hay muchas industrias que están sufriendo, precisamente la industria de los servicios también hay sectores que están requiriendo mucha gente. Entonces, sí está tratando Australia de ver qué es lo que puede hacer para tratar de mantener a las personas como clientes cautivos para poder abrir las fronteras eventualmente y traer a tanta gente tan rápido como sea posible. Y también no quedarse con muchísimas personas que se vuelvan ilegales aquí en Australia porque ya no quieren regresar a sus países. Ahora, en cuanto a la apertura de fronteras como tal, lo que dijo el secretario de Salud es que no se van a abrir las fronteras completamente hasta que la mayoría de la gente esté vacunada. Y precisamente lo que decía Arturo es que no tenemos tanta prisa, no estamos en emergencia. Es muy probable y según declaraciones que para octubre de 2021 ya podamos tener a la mayoría de la población vacunada. Y ahí es cuando estamos asumiendo que se van a empezar a abrir las fronteras como tal para que nosotros australianos y residentes permanentes podamos salir y para que la gente pueda entrar. Pues es que es necesario, ese escenario que planteas es necesario porque Arturo decía ahorita que estamos en medio de una burbuja donde todo es perfecto y sí, efectivamente es casi perfecto en comparación al resto del planeta. Creo que Australia es un sitio bastante beneficiado en comparación al resto de continentes, todos los continentes y todos los países, pero es una burbuja que se puede también explotar y que es muy frágil, ¿no? Porque esto no es un sistema autosostenible a largo plazo. Claro, tenemos mucha suerte, yo creo. Tenemos mucha suerte porque primero somos una isla, entonces era más fácil proteger las fronteras. Con países como Estados Unidos era simplemente imposible. Independiente obviamente del manejo que le han dado a la pandemia, pero es muchísimo más fácil controlar la isla, que es lo que le pasó a Nueva Zelanda, por ejemplo, que tuvo la capacidad de hacer eso también. Y el enfoque de no controlar pandemia, sino de eliminar pandemia. En algunos lugares, por ejemplo, en América Latina es complicadísimo, porque en primera, más de la mitad de la gente, en México, por ejemplo, que es de donde yo soy, trabaja en cosas informales. Entonces, si uno no trabaja, uno no come. Aquí es diferente obviamente porque precisamente ese sistema y las ayudas del gobierno como JobKeeper, aunque ya vaya a terminar, mantuvo un año de pandemia sin que pasara un desastre económico en Australia. Entonces, sí, tenemos bastantes beneficios y yo creo que los beneficios van a seguirse reflejando cuando se abran las fronteras también. Creo que va a haber una oleada de personas tratando de venir aquí con visas temporales con el objetivo eventualmente de emigrar. Hablemos de los tiquetes. ¿Ustedes qué saben? ¿Qué sabemos de los tiquetes aéreos? ¿Subieron sus precios? ¿Bajaron sus precios? ¿Se mantuvieron? Están costando 7 mil dólares los tiquetes de Cine a Bogotá. Cine a Bogotá. ¿Y de regreso? Uy, de regreso, están carísimos. No, de regreso, son muy caros también. Sí. Sí, es bastante dinero. Bastante dinero. Sí. Esa es una de las cosas que no pueden resolver todavía. ¿Quién va a pagar por la cuarentena, por ejemplo? Si va a ser el estudiante, si va a ser la escuela, si va a ser el gobierno. Muchas interrogantes. Pues probablemente cuando abran otra vez las fronteras, yo creo que es muy probable que haya una oportunidad muy buena de acceder a descuentos. Porque yo creo que hay una cosa que hizo el gobierno que me llamó mucho la atención, que no se ve en ninguna parte del mundo, que fue el programa de los bonos para reactivar la economía y el sector de hospitality, los restaurantes y los bares. Que fue el gobierno de New South Wales aprobó unos bonos para personas elegibles por valor de, no me acuerdo si son 100 dólares o 200 dólares. 100 dólares por persona. De 100 dólares por persona. Entonces te dan simplemente plata gratis a ti como consumidor. Entonces te dan 100 dólares gratis para que tú te gastes en lo que tú quieras, en restaurantes, en bares, en lo que tú quieras. Entonces creo que hay una restricción para consumidor, porque me parece que yo no puedo tomar trago, pues, pero el restaurante es un evento o el teatro o yendo a películas precisamente para reactivar la economía. Y lo que me parece curioso es que es ese modelo, porque no es que ellos le estén dando directamente la plata a los negocios, sino que se lo dan a la gente. ¿Y por qué le dan el dinero a la gente? Porque el asunto es que durante un año en el que la gente no sale, en el que aprende a convivir, a estar en su casa, la gente pierde la costumbre y pierde el hábito de salir de la casa y moverse y ver los negocios y ver los restaurantes. Entonces esa medida no solamente apoya al negocio, sino que además de eso hace que la gente salga de la casa, vea los negocios nuevos. Yo creo que también a largo plazo, a largo plazo, pues obviamente esos incentivos económicos establecerán un escenario o dejarán ver un escenario en donde se den cuenta cuál es la industria que más está funcionando de manera correcta y que se está dinamizando para que el gobierno pueda incentivar a que los migrantes se dirijan a esas industrias que están emergiendo o manteniéndose. Claro, es identificar en dónde está la demanda, es identificar qué es lo que la gente quiere después de la pandemia, cuáles son los negocios que sí son sostenibles y cuáles son los negocios que ya la gente no va a querer o puntualmente en este momento no prefiere. Pero entonces yo creo que como eso probablemente vaya a haber muchas ofertas, yo creo que es muy posible que haya ofertas grandes en hoteles, creo que va a haber ofertas grandes en tiquetes precisamente para hacer que la gente reactivara esas industrias. Entonces, también creo que previendo esas industrias, el gobierno australiano también está haciendo ese mismo sistema de promover primero que haya viajes adentro de Australia para que la gente gaste sus vacaciones, las vacaciones del año, se las gaste moviéndose en Australia, gastando su dinero en los negocios australianos, reactivando la economía, especialmente en las regiones. Y que en el momento en el que salgan y que cuando abran las fronteras la gente no se vaya a gastarse sus vacaciones, su tiempo de vacaciones y su dinero afuera. No, incluso hay dos industrias con las que yo personalmente tengo cercanía, es la industria vinícola de Australia y la industria del comercio, de la moda, de la ropa. Y con estas dos industrias sucede que pues se dolaron las ventas con respecto al año pasado. La gente no está invirtiendo su dinero en el exterior y en tiquetes, sino que lo reinvierten en ropa, en vino, en todo lo que está sucediendo aquí en Australia. Entonces, es bastante interesante la forma en la que se está moviendo este país. Pero no es, era de esperarse, es un país con mucho dinero. Australia es un país que es uno de los cinco países más ricos del mundo. Entonces, Valeria, perdóname Arturo, ¿qué ibas a decir? No, que estaba revisando que efectivamente hace unos días estaba revisando algunas estadísticas de Australia y precisamente la economía de Australia. Imagínate que Australia teniendo 25 millones de habitantes, tiene una economía de un tamaño similar a la economía de Rusia, que tiene como 120, como 120 millones de habitantes. Esa es básicamente la comparación, es una economía muy grande. Y no parece, pues, o sea, para ser un país con tan poquita gente, con tan poco desarrollo regional, es decir, no es que haya poco desarrollo regional, sino que hay muy pocas ciudades. Uno no creería que la economía de Australia es muy fuerte y no solamente eso, sino que el mismo gobierno y el mismo sistema es muy apoyado por la gente y la gente se ha portado muy bien durante la pandemia. En realidad, eso es otra cosa que ha sido una ventaja gigante, que como el tema no se politizó, como el tema de la pandemia no se volvió un tema de derechas versus izquierdas, de los que se quieren poner la máscara versus los que no se quieren poner la máscara. Eso también ayudó muchísimo a que se redujeran los contagios en los casos en los que hubo contagios y lo que ayuda a que se reactivara la economía mucho más rápido. O sea, nosotros tuvimos una primera ola, después tuvimos una segunda ola, Melbourne tuvo una segunda ola grande y recuerdan que tuvieron que cerrar la ciudad durante un montón de tiempo. Pero después de eso, básicamente las cosas volvieron a la normalidad y aquí llevamos yo no sé cuántos días consecutivos con cero contagios. Creo que alcanzaron a ser como ¿cuántos? ¿Como 50 días tal vez? Sí, fueron dos meses y medio prácticamente. Un mes y cuatro semanas. Sí, pero por un montón de tiempo y en buena medida ha sido por buen gobierno y porque la gente ha sido disciplinada y ha sido juiciosa con el manejo del virus. Y porque se organizaron las cosas desde el principio. Desde el principio el enfoque fue completamente diferente. Hubo muchos países en América Latina en donde simplemente se quedaron viendo a que las cosas se salieran completamente de control o no hubo suficientes regulaciones de parte del gobierno como para poder prevenir lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, que muchos países tienen un colapso completo del sector salud y apenas vamos a empezar a ver la luz del otro lado con las vacunas, pero incluso eso, por ejemplo, es algo que va a tomar muchísimo, muchísimo tiempo. Aquí cuando estamos hablando de las oleadas de contagios, estamos hablando de unos números que a muchísimos países les soñarían por tener esos números y fue precisamente la posición tan extrema. Ahora, yo creo que eso va a ser exactamente lo mismo que va a pasar con la apertura de fronteras, porque es posible que se abran las fronteras en unas semanas con Nueva Zelanda, pero tenemos precisamente esta negociación con Nueva Zelanda desde antes que acabara el año pasado, por ejemplo. Están tan cuidadosos con este asunto que la travel bubble que se ha anunciado desde hace casi medio año simplemente todavía no se materializa. Y es posible que eventualmente se abra Nueva Zelanda, es posible que después se abran otras, o el travel bubble se empiece a expandir con otros países del Pacífico, por ejemplo, como Fiji, igual y Fanuato o Japón o Corea del Sur, Singapur. Pero más allá, yo creo que sí van a ser muchísimo más estrictos. Tan solo, por ejemplo, lo que está pasando en Europa con UK, UK acaba de apenas empezar a imponer un travel ban más estricto. Que ahorita ya dijeron, bueno, ya no se puede viajar a menos que sea completamente esencial. Llevamos cuánto de pandemias, más de un año. Y apenas están tomando medidas tan estrictas. Eso me parece increíble. Sí, es que precisamente una de las cosas que decía al principio del podcast, y es que precisamente no habíamos querido hacer este episodio anteriormente porque sencillamente había demasiada incertidumbre sobre el tema. Y hoy en día, pues como les decía al principio del podcast, sigue habiendo la misma incertidumbre porque las cosas se complican cuando hablamos también de temas como las variantes. Porque es algo que sigue en estudio. Entonces, Valeria, si yo soy un argentino, un chileno, un mexicano, un colombiano, ecuatoriano, que es las mayores nacionalidades que se encuentran de latinos aquí en Australia, peruanos, si soy un latino y me encuentro en mi continente, ¿es seguro que pueda yo vender mi casa o vender mi carro o lo que tengo para invertir ese dinero en un curso de inglés en Australia? ¿Seguro en qué sentido? ¿Seguro que voy a viajar este año? No, no es seguro. ¿Seguro que voy a poder estudiar? ¿Seguro que voy a poder estudiar? Es posible. Hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta. ¿A quién le estoy dando mi dinero? En primer lugar. Porque usualmente la mayoría de las personas que vienen a estudiar aquí en Australia lo hacen a través de terceros, de intermediarios como agencias de estudiantes. Hay muchas agencias de estudiantes que precisamente por lo lastimada que está la industria están pendientes de un hilo. Entonces, es complicado. Y obviamente hay agencias muy, muy, muy honestas. Yo doy consultoría a muchas agencias que están haciendo todo lo posible por tratar de enfocarse en proteger a los estudiantes y proteger los recursos de los estudiantes. Pero en realidad es algo muy delicado. Si es que yo doy mi dinero ahorita y la agencia de estudiantes desaparece. Entonces, ¿quién sabe si yo voy a recuperar mi dinero? O si la agencia de estudiantes le paga a la escuela y la escuela se declara en bancarrota, por ejemplo, en unas semanas. Yo no sé cuánto tiempo va a tardar. Obviamente hay algunas protecciones que yo tengo de parte de las regulaciones australianas como protección al consumidor. Pero es muy incierto. Entonces, la verdad es que yo... Todos tenemos la esperanza de que las cosas van a mejorar. Pero es un escenario apocalíptico para la industria migratoria mundial y australiana. Es una pausa. Es una pausa que es una pausa complicada, que a nadie le gusta. Es una pausa incómoda. Pero es a final de cuentas una pausa. Entonces, eventualmente, las broncearias se van a abrir. Y por más que falte, ya falta menos. Falta un año menos para que se abran las fronteras. Entonces, cuando se abran, el objetivo de Australia va a tratar de recuperar la economía y recuperar el sector, que es un sector tan importante para el país. Entonces, nosotros creemos, y estoy hablando de nosotros, agentes migratorios, que va a haber precisamente varias oportunidades para poder tener descuentos en cursos, descuentos en vuelos o oportunidades en donde las agencias van a tratar de recuperarse y fortalecerse también. Y eso significa empezar a tratar de circular dinero. Es muy posible que vaya a haber buenas oportunidades para poder estudiar aquí. Ahora, estamos especulando, pero parece que todo apunta hacia allá. Ahora, el mejor momento para poder empezar a comprar cursos o empezar a dar tu dinero a otras personas, probablemente no sea el día de hoy, es mejor tratar de tomar las cosas con cautela. Y, obviamente, tampoco estoy diciendo que si encuentras una oferta maravillosa en una universidad para estudiar una maestría, por ejemplo, que no tomes la oportunidad. Simplemente que hay que ser muy cuidadosos y cautelosos en donde estamos de posibilidad. Podemos firmar documentos, contratos y demás, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, vamos. Un momento, perdón. Vamos llegando, antes de que siga Arturo, vamos llegando entonces a la conclusión de este episodio número 6 del podcast La Controversia, con el patrocinio de Valent Migration. Muchísimas gracias, Valeria, por el apoyo de tu equipo a nuestro canal. Entonces, empecemos con las conclusiones, Arturo. ¿Qué ibas a mencionar y hacia dónde estarían tus conclusiones? Tenía una pregunta sobre los bordes. Entiendo que el gobierno australiano todavía está procesando visas, o sea, reciben el dinero para hacer el procesamiento de las visas, ¿verdad? Absolutamente. Sí. Ahora, cuando pagan, a mí me va a aparecer en el sistema que yo puedo aplicar, me va a aparecer un warning, me va a aparecer un cuidado, advertencia, las fronteras están cerradas, solamente estamos a dejar entrar a ciertos tipos de personas, pero puedes continuar con tu aplicación. Ahora, lo que está pasando es que mandas la aplicación y se convierte en un bloque de hielo en el sistema, a menos que tú solicites una excepción para poder viajar y sea aprobada y entonces la visa se procese de otra manera, simplemente se están quedando en el sistema eternamente hasta que decidan qué va a pasar y cuándo. Pero el gobierno está aprobando visas. El gobierno está recibiendo las aplicaciones de las visas. Recibiendo aplicaciones. Sí. Pero entonces, y los tiempos y los tiempos de las aplicaciones, es decir, si el tiempo promedio es, digamos, tres meses y uno hace, y uno manda la aplicación, esos tiempos se acortarían cuando reviene la frontera, no se hace ningún tipo de procesamiento de visas, o sea, no están haciendo el proceso más eficiente para las personas, no es un beneficio para las personas aplicar en este momento en cuanto a tiempo. Absolutamente no, de hecho, número uno, yo no puedo aplicar con más de 120 días de anticipación cuando estoy aplicando una visa de estudiante, 120 días de anticipación en cuanto al inicio de mi curso. Entonces, yo tendría que hacer la aplicación diciendo que yo voy a venir a estudiar a mitad del año prácticamente. Y evidentemente es extremadamente posible que yo no voy a poder venir a mitad del año. Entonces, lo que va a pasar es que mi aplicación va a quedar en el sistema y no se va a decidir. Se va a quedar simplemente procesando eternamente. Entonces, no, lo que está pasando es exactamente lo contrario. Se están extendiendo los tiempos de procesamiento indefinidamente. Sí. Cuando hablan otra vez, va a ser un montón de gente en cola y entonces va a demorar muchísimo más la aplicación. Eso es lo que estamos pensando que va a pasar. ¿Qué tal con las personas que ya se encuentran en Australia, que están procesando sus visas de residente, de graduado? ¿Todo ese tipo de visas se están aprobando? ¿Está funcionando el sistema migratorio con normalidad? No es con normalidad. Hay algunas cosas que sí están fluctuando un poco. Los tiempos de procesamiento están muy variables. Entonces, hay visas que se procesan en un día y hay visas que tardan cinco veces más en procesarse que antes de la pandemia. Lo otro es que hay muchas visas que no se pueden aprobar hasta que te hagas exámenes médicos. Y hubo un tiempo bastante largo en donde no se pudieron hacer exámenes médicos los aplicantes para visa. Y eso ha creado un backlog. Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, que hacen su reserva para los exámenes médicos y tienen que esperar dos o tres meses para poder írselos a realizar. Con una visa que usualmente tarda una semana en procesarse, sí, tus exámenes médicos van a ser dentro de tres meses. Y es imposible que te la prueben sin tener los exámenes. Simplemente los tiempos de procesamiento se están estirando también. Sí. Bueno, Arturo, una corta conclusión sobre lo que tú piensas y sobre cómo se ha hablado en este podcast. De este tema, yo creo que la... A los seguintes. Con una corta conclusión es, básicamente, la frontera va a seguir cerrada hasta finales de junio. Estamos esperando que vuelvan a abrir la frontera hasta octubre. Probablemente antes de octubre no creo que se abran las fronteras. Probablemente las personas que quieran hacer las aplicaciones para las visas, para las visas de estudiantes, probablemente están asumiendo riesgos. Es otra cosa que también hay que mencionar y es que es el riesgo que las personas asumen de hacer, de pagar a un curso, a una escuela que no se sabe si va a aguantar, si se va a sostener después de este mes. Es que este es un mes crítico, porque ahora se acaba el JobKeeper y va a haber escuelas que van a empezar a cerrar. Entonces, es importante que los estudiantes también tengan presente eso antes de hacer los pagos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto que si es en la aplicación en este momento, probablemente tengan prioridad en el momento de hacer procesamiento de la visa y no van a tener que hacer toda la cola que van a hacer las personas más adelante. También tienen que tener mucho cuidado de no ir a invertir a la cola que van a cerrar más adelante. Entonces, sí. Y otra cosa es, yo creo que desde el punto de vista de migración, a pesar de que en este momento está un poco frío el tema, cuando abran las fronteras como Australia va a estar mucho mejor parada que muchos otros países. Yo creo que efectivamente es posible que haya un pico de gente que va a tratar de venirse para Australia y tratando de evitar la crisis económica que se va a demorar en desarrollarse en muchos países. Yo creo que mucha gente va a decidir irse de sus países para Australia, yo creo. Yo estoy especulando, pues, porque no tengo mayor certidumbre del tema. En este momento es la información que tenemos. Valeria, tu conclusión. Yo quisiera continuar precisamente con la conclusión de Arturo. Yo creo que va a haber mucha gente que va a tratar de venir. Y precisamente por eso uno no puede tomar decisiones sin tener una estrategia y sin poder informarse muy bien. Decidir primero, obviamente, cuáles son los objetivos de venir al país. Si uno está desesperado porque la situación económica del país está terrible, porque quiere un mejor futuro para sus hijos, porque la empresa en la que estaban trabajando cerró, etcétera. Entonces, muchas veces este tipo de situaciones de incertidumbre y de estrés hace que uno tome decisiones en el momento y a la ligera y sin pensarlo. Entonces, es precisamente lo contrario de lo que tenemos que hacer. Si están pensando, considerar a Australia como para poder migrar y van a venir primero como estudiantes o con otro tipo de visa temporal, es muy importante que puedan establecer un plan a largo plazo, precisamente para poder saber exactamente dónde va a ser el mejor lugar para poder invertir sus recursos. Y no solamente estamos hablando de tiempo, sino también de dinero y de esfuerzo. Especialmente personas que van a venir con hijos pequeños, que es uno de los sectores que me ha estado contactando mucho más que antes durante la pandemia. Personas que ya tienen una familia, que están con una familia que apenas acaba de crear o que tienen hijos pequeñitos y que quieren mover absolutamente todo a Australia. Es muy importante que planeen muy bien antes de salir corriendo de sus países. Pero creo que sí va a haber buenas oportunidades. Yo creo que si nos podemos quedar con algo es precisamente un mensaje no solamente de esperanza, sino precisamente de expectativa para ver cuáles son las buenas opciones que va a haber en el futuro para poder estudiar, para poder trabajar y para poder venir al país. Bueno, pues entonces este es un llamado a la prudencia, ¿verdad? Un llamado a la prudencia a toda la población latina que quiere emigrar a Australia, a la población latina que también se encuentra aquí en Australia y se encuentran proporcionándole consejo, información a sus amigos, a sus familiares que están por venir. Es un llamado entonces a la prudencia a la hora de tomar las decisiones. Lo que les estamos informando entonces hace parte también de esa información de la que ustedes también se deben estar informando. Estar revisando los diarios, la prensa, las noticias de Australia en la medida de lo posible los diarios australianos están actualizados muy constantemente y pues con información verídica que les puede servir también al momento de tomar la decisión. Un llamado a la prudencia y también a que ahorren y ahorren, ahorren de verdad, porque todos vamos a necesitar esos ahorros luego de que esta situación vuelva a la normalidad. Arturo y Valeria, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a Valiant, a Migration por acompañarnos una vez más y nos veremos en un próximo episodio del podcast La Controversia. Gracias Valeria y gracias Arturo. Un placer. A ti, muchas gracias. Gracias.